hola bienvenidos todos a este canal hoy les voy a traer los acordes de esta canción titulada te lo agradezco de canny garcía y karim león son unos acordes mucho más fáciles quizás no son los originales de la canción pero si son otro tono y se escucha muy bien pero se te va a ser mucho más fácil porque recuerda que este vídeo yo lo hago para principiantes como yo así que vamos a la canción te lo agradezco hiciste lo que no me contenía tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías te lo agradezco te robaste lo que le hago a las cobardes que viven llenos de arrepentimiento te lo agradezco 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 te lo agradezco